Y ya me contaron que te acompleas de tu imagen Y mira el espejo y el interés y maquillaje Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Yo tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Ay, te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti Prende una vela, reza y adiós Ay, dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una vela, pide perdón Por creer que tú eres fea, te dedico esta canción Eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Yo tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Ay, si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Yo tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Ay, te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Y con un deseo sabes que nada de ti Nadie es perfecto En el amor Ay, seas blanquita o morenita, no me importa el color Mírame a mí, mírame bien Aunque tenga cara de bonito, me acompleo yo también Eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Yo tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Ay, te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti Sinceramente, Royce Ok Man, I'm so happy to be here I'm happy to be here with the guys, with the fellas, with the band With my fans, just representing mi cultura, representing Bachata Representing Dominican Republic Which just holds so much meaning to me, to my music, to my family Celebrating Hispanic Heritage Month con Tiny Des Check it out, next song goes like this Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovechí con más ganas, veas lo que quiero Aunque te vendas como a un miel, pa' pisarte en esos trucos Y por eso que hace tiempo yo no duermo solo Es que me enamoró Con su carita de inocente, ella me enamoró Es una diabla bien vestida, ella me enamoró Hace todo lo que pido, ella me enamoró Me enamoró Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovechí con más ganas, veas lo que quiero Aunque te vendas como a un miel, pa' pisarte en esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Ya yo no duermo solo No duermo solo Me sabe enloquecer, no se puede contener y las horas se nos pasan Y te quiero así, media loca y diferente, la cafeína de mi corazón Es que me enamoro con su carita de inocente Ella me enamoro, es una diabla bien vestida Ella me enamoro, hace todo lo que pido Ella me enamoro, me enamoro Y si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, pa' pisarte en esos lucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Y si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, pa' pisarte en esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Bailando boca a boca Yo contigo perderé Yo contigo mami Yo contigo mami Tu cuerpo a mí me aloca Quiero por siempre Tenerte Tenerte Man, you know I'm liking this vibe I'm at the barbershop Getting a cut We wanted to choose a place like this Porque me acuerdo como que a mis inicios Like I remember being in the Bronx Or pulling up to Washington Heights Getting a cut Being excited about like Getting a fade And like The barbershop Era el lugar donde like You would hang out with your friends Yo escuchaba Bachata, Merengue, Mambo You would listen to the music that like For me at least That the streets was listening to Like at the barbershop I could hear What the vibe was In the rest of the city And I used to like that Me gustaba como que siempre Ver lo que la calle estaba escuchando And I think that's what also You know was a part of All of it is a part of me Growing up in New York City Comiendo comida dominicana Like that Dominican culture Has always been Very present in my family And that's why we chose Like this spot Like this spot reminds me Of like my upbringing Te confieso que esta noche Con tan solo una mirada Me dejaste ahí enredado Como un beso Y tu sabor me convenció Yo no necesito una mansión Un carro de la niña Ni un millón Yo solo te quiero a ti Tu cuerpo en la arena al sol Solo tú y yo No tengo más que pedir Contigo a mi lado De tu voz que estoy enamorado Ay, ay, ay Contigo apretado Bailando una bachata lado al lado Como yo Nadie te quiere como yo Mami ponte pa' mí Que yo ya estoy puesto pa' ti Pa' ti, pa' ti Nadie te quiere como yo Baby si estamos aquí Yo te quiero todo pa' mí Pa' mí Y tú y yo Juntito bajo el sol Oh, oh, oh Qué rico tu calor, mi amor Y tú y yo Juntito bajo el Oh, oh, oh Qué rico tu calor Yo no necesito una mansión Un carro del año Ni un millón Yo solo te quiero a ti Tu cuerpo en la arena al sol Solo tú y yo Solo tú y yo No tengo más que pedir Ay, ay, ay Contigo a mi lado Y de tu voz que estoy enamorado Ay, ay, ay Contigo apretado Bailando una bachata lado al lado Yo no necesito una mansión Ni un carro del año, ni un millón Yo solo te quiero a ti Tu cuerpo en la arena al sol Solo tú y yo No tengo más que pedir Ay, ay, ay Contigo a mi lado De tu voz que estoy enamorado Contigo apretado Bailando una chata al agua De tu voz que estoy enamorado Bailando una chata al agua Quiero agradecer a NPR Quiero agradecer a Tiny Dusk For getting us closer to the fans I appreciate this opportunity Seeing a little piece of our culture A little piece of our music And this is my last one, check it out Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer Para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar las lunas a tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Ya no sé qué hacer Para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar las lunas a tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Que no te falte nada Nunca, nunca, nunca mi gente Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Thank you guys Love you We at the show, we at the show Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.